Henry Thomas de Grosby Group La vida de Henry Thomas cambió por completo cuando tenía tan solo 10 años, en 1981, después de presentarse al casting para trabajar en la película Ed, el extraterrestre. En el vídeo que se puede observar más abajo, grabado aquel día, están a la vista los motivos por los que Steven Spielberg no dudó en seleccionarlo para el papel de Elliot. El joven actor interpretó al niño que se hizo amigo del entrañable extraterrestre, que había sido abandonado por los suyos en California, convirtiéndose en una figura reconocida a nivel mundial a raíz de la repercusión que tuvo la película, una emblema de la década del 80. En una entrevista reciente con la publicación Closer Weekly, el actor reveló que aún guarda muy buenos recuerdos del largometraje, en Halloween casi todo el equipo de la película se disfrazó y fue como un día de familia. Cuando eres un niño en un entorno de adultos todo puede ser demasiado serio, fue lindo tener esa liviandad. Aunque reconoció que haberse convertido en una figura famosa siendo tan joven, le trajo algunos problemas para relacionarse con otros niños, no sabía cómo manejar la atención ni la fama. Uno se convierte en una especie de marginado social porque repentinamente está en una categoría diferente, pero te sientes igual. Pasé mucho tiempo preocupado por la aceptación de otros niños y me terminé aislando, además de que ya era un poco introvertido. A medida que fui creciendo, ya no dejé que eso me afectara más. El pequeño Henry Thomas, en el papel de Elliot, de Grosby Group. Si bien hasta los más grandes cinéfilos creen que el joven Henry Thomas desapareció de la pantalla gigante después de Ed, lo cierto es que nunca dejó de trabajar. Esto se debe a que en su gran mayoría fueron papeles menores. Pero cabe destacar la amplia carrera que construyó, al contrario de muchos otros niños que entraron a Hollywood por la Puerta Grande y luego estuvieron más vinculados a los escándalos que a las películas, como Macaulay Culkin, Edward Furlong o Lindsay Lohan. Thomas participó de Psicosis y V, tuvo un papel en la miniserie Moby Dick, actuó junto a el Leyendas de Pasión y trabajó en Pandillas de Nueva York, querido Johnny Ouija, El origen del mal, entre muchos otros filmes, en su mayoría de terror. La película de Steven Spielberg lo llevó a la fama, The Grosby Group. El actor abandonó California y se mudó a Oregon, donde tiene un rancho con caballos y una vida más agreste. En un momento pensó en volcarse a la música y se sumó a la banda The Blue Healers, y también incursionó en el mundo de la literatura. De todas formas, no fueron más que pasatiempos y siempre siguió actuando. Cuando le preguntaron en una entrevista si se arrepentía de algo, dijo, hay muchas cosas, pero no gasto mi tiempo pensando en que me equivoqué. Creo que es esencialmente una pérdida de tiempo. Me interesa más hacer que el día de hoy sea el mejor posible. Al contrario de muchos actores que entraron a Hollywood por la puerta grande, él nunca dejó de actuar, The Grosby Group. Respecto al hecho de haber quedado, pegado, al pequeño Elliot de Ed, confesó, es difícil cuando la gente te recuerda por un personaje icónico. Pero yo estoy en una industria en la que para conseguir un empleo tienes que ingresar a una audición donde te rechazan o te aceptan. Si eres inseguro, no vas a durar mucho tiempo. Ese, definitivamente, no fue su caso. Después de muchos años Thomas vuelve a tener un papel importante, es, ni más ni menos, y uno de los protagonistas de The Haunting of Hill House, la nueva y exitosa serie de Netflix. En la ficción de terror sobrenatural estadounidense, que está basada en la novela homónima de 1959 de Shirley Jackson, el actor interpreta a Hugh Shrine, que está casado con Olivia y tienen cinco hijos. La familia vive en la casa embrujada. Él interpreta al personaje cuando es joven y el actor Timothy Hatton cuando es más grande. Henry Thomas es uno de los protagonistas de The Haunting of Hill House, The Grosby Group. Es una serie muy oscura pero detrás de cámaras vivimos momentos encantadores. Por supuesto, tenemos leídos los libretos así que sabemos cuándo se vienen los momentos de miedo. Los chicos del elenco, se divirtieron mucho también. La casa es una casa real de Georgia. Está a la venta, si puedes pasar tres días allí es tuya, contó en el programa Build Series LDN, demostrando que a pesar de ser un especialista en terror, también tiene buen sentido del humor. ¡Suscríbete al canal!